Nicaragua es mi nación es la nueva campaña que impulsa el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, en el marco de las elecciones presidenciales para este 2021. Nicaragua es mi nación nace con la visión de aportar en la construcción del sistema democrático de nuestro país. INDE espera poder brindar información útil y relevante sobre los mecanismos de participación constructiva del proceso electoral a todos los ciudadanos de Nicaragua para que puedan escoger a sus mejores candidatos en estas próximas elecciones que están pronto a venir. Bueno, nosotros esperamos poder abrir espacios para visibilizar estos espacios partidistas y neutrales sobre temas prioritarios que son para nosotros, que son temas de jóvenes y mujeres. En esto está materia de empleo, educación, salud, medio ambiente, diversidad sexual y la participación ciudadana. La campaña contempla las siguientes actividades. Esperamos poder tener publicaciones de artes y videos con mensajes de educación al votante, el diseño de piezas comunicacionales que visibilicen las principales demandas de las mujeres y los jóvenes, como te había mencionado. Esperamos poder contar con la participación de todos los candidatos, de todos los partidos, a un espacio que les vamos a dar en INDE para que ellos presenten sus planes, iniciativas relacionadas con estos intereses que nosotros acabamos de mencionar. Pues al final, así mismo, proveeremos valores cívicos, democráticos, con el fin de fomentar la construcción de una sociedad más inclusiva, integral y democrática. Rodrigo Hernández, presidente del INDE, asegura que esta no es la primera campaña que realizan, pero esta tiene como objetivo principal abrir espacios a los candidatos presidenciales, así como para visibilizar las principales demandas de las mujeres y jóvenes nicaragüenses. Todos aquellos que quieran participar, que quieran presentar sus planes, sus ideas, que estén dispuestos a debatir, a compartir, a tener ese mecanismo de poder hacer un análisis de fondo en estos temas que son de importancia para los jóvenes y para las mujeres en especial, en donde INDE ha dedicado mucho tiempo a través de los años y fomentado estos espacios. Como te digo, pues, esta no es primera vez que nosotros hacemos una campaña de esta. Nosotros en el 2006 habíamos hecho también una campaña, ¿verdad?, siempre tratando de fomentar y promover el voto. Lo hicimos eso, ¿verdad?, en las elecciones del 2016. Y también recientemente lo hicimos en la campaña de COSEP para la presidencia de COSEP, donde nosotros también fomentamos, ¿verdad?, y tratamos de hacer una comparación de los diferentes planes de gobierno que tenían los candidatos en su momento y creo que ayudó bastante para la democratización. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.